En la guioja, en el mar a vivir, vivieron su peño a bailar, en mi duda me falta morir, para salvar y por vivir. En la guioja, en el mar a vivir, en la guioja, en el mar a vivir, en la guioja, en el mar a vivir, en la guioja, en el mar a vivir,